¡Aquí está la música de los Toximo! Dame el secador y un trapo rejilla para darle al piso una pasada Porque la invitada de hoy es Panam y el estudio se inundó de babas Marce, estos tipos son muy ordinarios, me dan ganas de partirles la cara Y yo te partiría al medio como hacía el ruso cuando cortaba la manzana Momonazo, quiero secuestrarte hasta la mañana y llevarte Panam a la Panamericana Si vos y la Kazán se juntaran un día podrían darle el pecho a toda la Argentina Yo trabajo con Rodríguez en Don Mateo y vendo mármol el resto del día La verdad cantando fracasos de madera yo que vos pondría una carpintería Era un chiste, aunque en Don Mateo hagas grandes actuaciones Yo solo te miro ese par de melones Como viene la mano, mejor que me raje Antes de irte Panam, te reviso el fuselaje Muy bien, fuerte el aplauso para Panam ¡Gracias! 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 ¡Gracias!